Para que todo el público disfrute y bueno, están ellos acá presentes, esperando que la audiencia los escuche y bueno, esta noche asistan. El acceso es gratuito, el acceso es gratuito, está previsto un escenario, un montaje de primer nivel. Todo lo bueno que tenemos en Villarrica estamos contando con la tecnología de punta de Villarrica que podamos encontrar acá. Y bueno, estamos en eso Joel y ellos. Ahora, le tocas a ellos hablar. Correcto, gracias Andrés. ¿Qué tal? No sé con quién empezamos. ¿Tu nombre? Fernando, muy buenos días. A ver, le presentas a tus compañeros, por favor. Sí, en la guitarra acá, a mi lado le tengo a Carlos de Cud, que también es pianista, obviamente. Y a mi otro lado le tengo a Len, que es la primera guitarra del grupo Cadenza. Espectacular. Y en la percusión le tenemos a César Dávalos. Sí. Bueno, y van a los románticos. Sí. Esta noche tenemos pensado hacer una selección de temas más bien románticos. Especial para los espaldés de los enamorados. Exacto. Bueno, empezamos con una mocha entonces, a cargo de ustedes. La primera música es un gran cantautor argentino que se llama Abel Pintos, que justamente ahora está surgiendo bastante. Y el tema se llama La Llave. La soledad se hace carne en mí. Y la noche parece un desierto, pero llegas tú, con tu inmensa luz. Y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo diste un color azul, parecido a un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver, y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón. La soledad se hace carne en mí. Y la noche parece un desierto, pero llegas tú, con tu inmensa luz. Y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo diste un color azul, parecido a un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver, y a regalarte todos mis momentos. No, vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón. La distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón. La distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón. Espectacular, excelente, muy linda canción, ¿verdad? Y la invitación entonces para la gente a asistir en esta noche, ¿reiteramos la hora? Sí, a las 21 horas. 21 horas entonces, frente a lo que sería la fachada del Teatro Municipal. No sé, ¿hay una canción más para despedir? Sí. O ya cerramos con esto nuevo. Una canción más. ¿Cuál es el Carlos Mata? Déjame intentar conquistar tu amor. Me matan las ganas, me matan las ganas, déjame robar, robar tu corazón y hacerlo muy mío. Y hacerlo muy mío. Y hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame intentar, déjame intentar, déjame llenar tu vida de ilusión y fantasías. Déjame intentar, déjame intentar, déjame intentar, déjame saber que tengo tu amor y que es para siempre, y que es para siempre. Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño, mi máximo sueño y hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame intentar, déjame intentar, déjame intentar, déjame llenar tu vida de ilusión y fantasías. Déjame intentar, déjame intentar. Déjame intentar, déjame llenar tu vida de ilusión y fantasías. Déjame intentar, déjame intentar. Déjame intentar. Dale, éxito. Gracias, Andrés. Gracias a vos, Joel, y un saludo especial a tu audiencia. Gracias, gracias. Pausa, ya volvemos enseguida. AM 840, desde Villarica, Paraguay. Radio Guaira. Vuelta a Clases en Super 6 y con Super Descuentos. El sábado 17 y domingo 18 de febrero, tenés 30% de descuento en artículos escolares con cualquier medio de pago. Además, te damos otro 20% de ahorro si pagas los artículos escolares con la tarjeta Itaú Super 6. En Super 6, sabemos lo que te gusta. Farmacia Óptima, estamos cerca. Estás mejor.